Y me llamó mucho la atención eso, me maquillaron un putazo, aquí está la imagen, que me recordó un poquito a cuando yo solito me rompí el hocico en Rusia Porque llegó Juca y me abrazó fuerte y yo, a ver, no voy a negar, andaba pedo y con jet lag ¿Qué es el jet lag? Cuando tomas un avión, llegas a otra ciudad y estás desfasado por los horarios que hay entre tu ciudad y el uso horario de esa ciudad ¿Qué pasó con la noche? ¿Por qué se vi aquí? ¿Por qué se vi aquí? Ando bien despierto, ¿por qué será? Exacto ¿Por qué son las 2 de la mañana y yo ando con las pilas enteras? Y es que en México son las 4 de la tarde y te entras hasta como que en horarios de hambre ¡Ay, tengo un chico de hambre! Y voltas ahí, son las 3 de la tarde en tu horario mexicano Me puse este madrazo maquillaje falso para una escena, no puedo decir nada más que tenía un putazo falso para una escena Y subí un video avisando que no iba a poder hacer masterfans con mi putazo falso Porque sabía, sabía que la banda es morbosa Que la gente está esperando la carnita La gente quiere ver el mundo arder Hay un beat en los Simpsons en el que la gente está en el NASCAR de público Y los coches empiezan a voltear, ruedan y caen parados Y la gente le hace como ¡Ah! ¡Ah! Y así otra vez ¡Ah! Porque quieren ver el mundo arder Que es lo mismo que sucede cuando hay un choque en la calle No se hace tráfico porque hay un choque La mayoría del tráfico se hace porque toda la gente baja su velocidad frente al choque y dice ¡Verdad! ¡No, mames! Eso no lo va a querer pagar el seguro No sea en esa cultura que voltea a ver Porque aparte luego te puede Toco madera Tocar ver algo horrible Te puede tocar ver a alguien muerto A alguien muy herido Como de Algo que no querías ver Vimos un chavo, un motocicleta que atropelló Un motocicleta que atropellaron La motocicleta volteó por un lado Y ahí estaba el tipo, estaba tirado y lo estaban atendiendo Alguien se quedó sin su peligro de Uber ¿Qué tal que no volteas a ver y sigues con tu camino? No vas a ayudar en nada Estás, mucho ayuda el que no estorba Estás estorbando, hijo de la chingada Pero la gente quiere ver el mundo arder Entonces subí esta imagen en la que tengo mi putazo falso Y tuve un chingo de respuestas de Tengo activadas las respuestas de amigos Porque no soy un cerdo egocéntrico que se la pasa eligiendo Que le pone la gente en Instagram Porque además tengo mejores cosas que hacer como Comerme unos tacos Ver una serie Grabar Neurosis y ánimo Hablarle a un amigo Comer con él Ver algún documental de guerra Ver un documental de guerra, güey Verguísima Tengo literal miles de cosas mejores que hacer Que entrar a surfear en mis comentarios por ego Porque ya lo he mencionado aquí Es una sopa de ego y eventualmente te pasa un comentario negativo Y a todos les pasa O sea, seas figura pública o no figura pública Sí, vas a tener ahí un... Mira, los likes generan endorfinas Hay estudios que prueban eso Pero... De ahí a que estés monitoreando Y entrando a ver cuántos hay Etcétera Es otra cosa Pero... Tengo activados los de mis conocidos Y los de la gente con los que chateo Y tengo activado mi WhatsApp, obviamente Y a... En el momento en el que subí la imagen Me fui a grabar otra escena Regresé Y tenía... Puta, tenía una llamada perdida de mi mamá Y este voice note Lo tengo más rápido Ahí está Bueno, que era maquillaje Qué pinche susto me pusiste Entonces... Chingo de mensajes así Chingo de mensajes de ¿Qué te pasó? Ah, olvídalo Ya vi que... O les de a... Bueno, es maquillaje No tuve esa cantidad de mensajes Igual que cuando se cayó mi techo Que lo que mucha gente mencionaba Cuando se cayó el techo de mi casa No era cómo estás No era no Era como... A la verga, güey ¿Qué pasó? Te manda el arquitecto Así como... En vez de... Oye, güey ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos apoyar? Digo, que sí había mensajes así Había una gran tendencia de ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que hiciste? La gente quiere ver el mundo arder, güey Le fascina a la gente ver el mundo arder, güey